hola qué tal mi gente buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en qué momento está viendo el vídeo no bueno aquí vamos a empezar con otro vídeo tutorial en la cual se titula cómo sacar el mínimo común múltiplo o también llamado mcm aquí tenemos un pequeño concepto para leer y tener un poco poquito de conocimiento una pequeña introducción sería no a ver el mínimo común múltiplo o también abreviado mcm de dos más números naturales es el menor múltiplo común de todos ellos o el ínfimo del conjunto de los múltiplos comunes ínfimo o del del conjunto de los múltiplos comunes este concepto ha estado ligado históricamente con números naturales pero se puede usar para enteros negativos o números complejos ya aquí tenemos estos ejercicios lo vamos a resolver mediante descomponiendo de factores primos ya tenemos el 8 y 10 empezamos el 8 y el 10 vamos a descomponer hay mitad de 8 mitad de 10 y entonces lo vamos a descomponer empezamos con el 2 8 dividido por 2 a 4 10 dividido por 2 a 5 seguimos descomponiendo hay mitad de 4 si hay mitad de 42 verdad me está me refiere el número 2 mitad de 2 ya vamos a seguir como no hay mitad de 5 lo vamos a bajar ya como 6 mitad de 2 al número 2 2 dividido para 2 a 1 como no hay el 5 lo bajamos y aquí vamos a dividir 5 dividido para 5 porque es un número primo ya listo ya a ver este para que tenga un poquito más conocimiento de los números primo yo voy a dejar una tarjetita para que ustedes cojan y vayan para vayan ahí para que tengan más conocimiento si de pronto no no se recuerda cuáles son los números así que continuamos vamos con el 5 y el 15 cuál es su mínimo común múltiplo no falta un detalle aquí tenemos que multiplicar los números que hemos hemos cogido y hemos dividido entonces 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 8 por 5 44 entonces el mínimo común múltiplo viene a ser 40 ahora nos toca con el que con los números 5 y 15 ahora sí ya no hay mitad de 5 ni mitad de 15 entonces nos vamos con la quinta la quinta de 5 viene a ser a 1 verdad la quinta de 5 de perdón de 15 viene a ser a 3 o sea 15 dividido por a 5 a 3 ya el 1 no lo tomamos en cuenta vamos con el 3 la tercera no o 3 dividido para 3 a 1 y multiplicamos 3 por 5 15 entonces el mínimo común múltiplo entre 5 y el 15 viene viene a ser el 15 ya vamos con el siguiente 20 y el 30 lo vamos a descomponer en factores primas y mismo mitad mitad de 20 si hay que viene a ser el 10 mitad de 30 que viene al ser 15 muy bien aquí podemos poner la mitad o la quinta cualquiera de las dos opciones porque igual si se puede dividir ambos números no vamos con la quinta para 10 dividido para 2 perdón 10 dividido para 5 viene a ser a 2 15 dividido para 5 viene a ser a 3 el 2 y el 3 no se puede dividir para un número común pero si el número 2 ya 2 dividido para 2 a 1 como el 3 no se puede dividir para 2 lo bajamos seguimos simplificando el 3 dividido para 3 a 1 y ahora nos toca hacer algo tan sencillo tan fácil multiplicar 2 por 5 10 10 10 por 2 sería 20 20 por 3 sería 60 y el mínimo común múltiplo de 20 y 30 viene a ser 60 así de sencillo así de fácil así que pilas vamos 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 a seguir practicando con otros números más para que ustedes vayan pilas a ver déjenme borrar aquí y continuamos ya tenemos otro ejercicio listo ahora tenemos el no vamos con el aquí este de aquí que está aquí el 40 y el 60 va a quedar de tarea y este también va a quedar de tarea vamos con el aquí ya 49 y el 7 vamos a ver el mínimo común múltiplo de 49 y el número 7 y nos vamos a ver la séptima verdad si hay si es divisible en 49 para 7 verdad 49 dividido para 7 a 7 porque porque 7 por 7 49 9 7 dividido para 17равля a 1 pantalla 17 dividido para 17 dividido para 17 dividido para 17 a 1 y listo ahí ya estamos entonces vamos a multiplicar 7 por 7 y 49 ¿ya? entonces el mínimo común múltiplo de 49 y 7 viene a ser 49 ahora ustedes van a coger y van a poner a prueba todos los conocimientos que ustedes hoy adquirieron con estos dos ejercicios así que pilas vamos comentándolo en la caja de comentarios ¿cuál viene a ser el mínimo común múltiplo de 40 y 60 y 15 y 45? así que pilas, vamos, compartan, compartan y denle mucho like y nos vemos en un próximo video bendiciones para cada uno ya saben, chao, chao